No hay automóviles, hubo dos licitaciones, se declararon desiertas, ya lo habíamos explicado, no habrá automóviles. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues se van a hacer rifar motocicletas, bicicletas, pantallas, equipos de sonido, tabletas, celulares, ese tipo de situaciones. Es una rifa que se realiza en el marco de la ley, se hace la invitación a los órganos garantes de la transparencia para que acudan y den testimonio. Y pues es todo, no tengo más detalles que dar, hay respeto a la organización sindical, estoy ocupado en cerrar y entregar buenas cuentas a la siguiente administración y es lo que puedo opinar sobre ese tema. Pues desconozco, los maestros están invitados a que acudan y entreguen su boleto a las tómbolas establecidas, se va a realizar el evento, se van a publicar la lista de los regalos, se van a asignar, y bueno, la invitación es abierta, es su derecho, se les va a entregar a todos los jubilados, homologados, activo su boleto, y ellos decidirán libremente si participan o no. El próximo lunes 26 va a ser largo. En el oficio que acaba de mandar el CENTE, dice que ustedes no les enteraron de los artículos a rifar ni el mecanismo que se iba a hacer. Sí, digo, ya no voy a dar aclaraciones sobre ese tema, en su oportunidad lo comenté con el líder sindical, él manifestó ya su postura de manera muy clara, no interés de participar, la respetamos, entonces la autoridad saca ese compromiso adelante para cumplir a los trabajadores. Pues sí, la verdad es que es el mismo monto prácticamente de otras ocasiones, a diferencia de que en esta ocasión, ya lo saben, ya lo hemos reiterado en varios temas, el asunto de la pandemia trastocó las actividades, el tema de la disposición de automóviles, entre otros asuntos, pero bueno, el monto se respeta y se va a cumplir con eso.